Luis De Lía hoy fue condenado a cuatro años de presión en su juicio y ocho años sin ejercer cargos públicos. No va a decir eso para que la gente entienda hasta que no haya sentencia firme de la Cámara de Casación Penal. ¿Por qué es agravante los delitos? Porque De Lía en ese momento era diputado provincial, educador, como lo es ahora, es profesor, y además líder social. Y quiero decir algo, por esta causa se cargaron a un juez en este programa. ¿Te acuerdas del juez Urso que puso preso a Menem en la quinta de Gostanian por la causa de contrabando de armas? Él mismo contó que recibió en ese momento un llamado telefónico de un ministro, o tal vez algo más que un ministro, muy importante de Néstor Kirchner en ese momento, no sé lo que está arriba de los ministros y abajo de los presidentes, piensen ustedes, que les dijo, no te metas con este piquetero porque es amigo de Néstor. No te metas con este piquetero porque es amigo de Néstor. Y ese juez, el doctor Urso, en ese momento, dejó de ser juez federal. Sí, a ver, Rosy. No, no cuesta mucho tomar en serio el sketch de De Lía, la verdad. Bueno, en relación a lo metodológico, es como si Toti Flores, que también es el original piquetero, allá en los 90, el que se enfrentó en serio cuando los piqueteros no existían y se enfrentó con Menem. Hoy, para hacer justicia, le estamos demandando a nosotros en esta asamblea televisiva, le estamos demandando que haga algo. Y, ¿cuál es tu cargo, Toti? Hoy. El diputado electo. El diputado electo. Es lo que era De Lía. Va y toma una comisaría en nombre de Abril Bogado para luchar contra la mafia. No es la metodología. O sea, el problema de De Lía es que el ladrón ve a todos de su condición. Es su método y su ideología. Él considera, está de acuerdo con la imagen de una democracia, una democracia delegativa, donde los poderes, el reparto de poderes no existe. Entonces, el presidente es el que manda a los jueces. Por eso dice Macri, ha ordenado meterme preso. Eso es lo que hacía Cristina. Eso, claro. Digamos, uno tiene la matriz del pensamiento de donde viene. Y esto es lo que está planteando De Lía públicamente. Por eso, además de ser un vivo y de tener un manejo mediático, ayer se sentó con Jorge. Es la nata, se amiga, se enoja, viene acá y pasó amor, amor, amor. Digamos, es un gran histrión. ¡Mucho amor! Es un gran histrión. Por eso digo, me cuesta tomarlo en serio. Pero bueno, para ver, que te va a seguir. Pero es un gran provocador. A ver, sí, por favor, que lo presento. Sí, adelante, Jorge, sí. Pero el tema de De Lía es que es un gran provocador y punto. Lo que él busca es la disociación y la lucha prevendaria para él, porque es un hombre que lo que busca es la maleducación y llegar al piso de la discusión. Hablando por radio conmigo, este señor me dijo a mí que yo era un blanco de M, con todas las palabras. ¿Blanco? De M. ¿De mierda? Sí. Me dijo así, no me gusta hablar con malas palabras, no sé si estamos en el origen... Todo lío. Pero a veces hay que hacer cosas que uno... Pero no es mi estilo. Pero me dijo blanco de mierda. Y yo le dije, ¿yo qué te tengo que contestar a vos? ¿Vos te crees que yo voy a bajar al piso tuyo? Yo no soy un provocador. La justicia se habla, la política se hace en otro nivel. En un nivel de diálogo y no en un nivel de provocación permanente. Él ha llevado ahí 100 tipos pagados por él que... Perdón, estamos olvidándonos de que este hombre es un pacto con Irán, que es el eje del mal en el mundo, que es el eje del terrorismo internacional que vive matando gente aisladamente. Este señor se tomó una comisaría y desde cuándo acá hay alguien que puede creer que entrar en una comisaría y tomársela es legal. Pero ni no hubo en Estados Unidos. Nosotros como Partido Piquetero estuvimos hoy acompañando a Adelía en Comodoro Pi. Hay un primer debate que es el debate de la toma de la comisaría. El pueblo argentino considera que tomar... ¿Voy a hablar? ¿Pero cuál es el debate? Si se puede o no tomar una comisaría de acuerdo a tu... ¡Cálmate! ¿De acuerdo? Sí, adelante. ¿No me puede contestar? ¿No me puede contestar? ¿Querés que te conteste? Sí. ¿Cuál es el debate? Tomar una comisaría es considerado, según muchísima gente en Argentina, como un método de protesta válido frente a un acto de injusticia. Voy a citar ejemplos. La toma de la comisaría de Flores. No sé si ustedes se acuerdan acá. Sí, un asesinato. La toma de la comisaría de Flores ante un asesinato. ¿Qué pasó en La Boca en 2004? Un asesinato. Un asesinato de un dirigente social, el Oso Cisneros, que estaba denunciando al narco del barrio, que estaba protegido por la comisaría. El narco tenía tres órdenes de captura en la comisaría del barrio. En esa comisaría. De Lía y los dirigentes del barrio estuvieron seis meses hablando con ministros y funcionarios para que hicieran algo. No hicieron nada. Llegan y ese día lo mataron. Lo ven. Los ministros, ¿quién será? Lo ven a los Oso Cisneros. Lo ven a los Oso Cisneros. Lo ven a los Oso Cisneros. Están asesinados en el piso, en la casa, los Oso Cisneros, y los vecinos van a la comisaría a reclamar que metan preso al tipo que tenía tres órdenes de captura en el barrio y que encima ahora había asesinado a los Oso Cisneros. ¿Eso es un método de protesta válido? Y es así porque hay cientos de tomas de comisarías en nuestro país. ¿Cómo terminaron los comisarios? ¿Cómo terminaron los comisarios? Acá perdón.